Así, Lina, muy buenos días. Pues mire, la semana pasada, en tan solo tres días, las autoridades, en medio de 12 diligencias de allanamiento en diferentes ollas de microtráfico de las localidades de Kennedy, Fontibón y Chapinero, lograron incautar esta tonelada de marihuana que estamos observando en pantalla y que se encuentra avaluada en casi 3 mil millones de pesos. Pues el primer caso se desarrolló en la localidad de Kennedy, en los barrios Marsella y Las Delicias, donde fueron hallados 390 kilos de marihuana. Llama la atención que dentro de este cargamento se identificó marihuana procesada de color morado, que es la que estamos enfocando en este instante, conocida como hidropónica, que tendría añadidos químicos como tramadol y también formaldehido, que potencian este alucinógeno y reducen, asimismo, el olor característico del cannabis. La segunda incautación se logró en el barrio Lagos de Castilla, también en la localidad de Kennedy, en donde se logra incautar al menos 337 kilos de marihuana en una vivienda que funcionaba como un centro de acopio. Allí fue capturada una persona que vestía prendas de una empresa de telefonía móvil, quien al notar la presencia policial, pues empezaron a disparar contra los uniformados. Y otra de las incautaciones también se registró en el sector de Bellavista, donde los uniformados hallaron 151 kilos de marihuana que estaban ocultos en el baño de una casa del barrio Las Vegas, que pretendían movilizar en un bicitaxi. Y de allí una persona pues fue capturada. Recordemos que en el transcurso del año han sido incautadas más de 10 toneladas de marihuana. En minutos las autoridades pues ampliarán detalles de cómo se logró esta importante incautación. Continúen con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.